Sí, pobrecita. Se extraña a los chicos, ¿no? Sí, se extraña demasiado. Yo me voy dos días a trabajar en un lugar y ya quiero volver. Yo también. O sea, cuando estás a veces querés salir corriendo, pero... Bueno, tenés lo de Lisa, a ver, ¿cómo es la historia? Súper angustiada Lisa, segundo día, esto es el segundo día de convivencia. Ella extraña muchísimo a su hija y bueno... Fue mamá recientemente. Es que yo no sé, yo no me animo. ¿Qué pasa Lisa? ¿Qué pasa Lisa? Como que no quiero hablar porque voy a llorar. Voy a perder el control de todo este cuerpo. Traté de fingir demencia un rato, pero viste, en un momento empezó... Se cayó en el aire y me se cayó en todas atrás. Ah, pues estás extrañando. Sí. Estoy una estúpida. No, sos una estúpida. Sos un ser humano. O sea, no puedo ni llamarla para ver cómo está. Te soy sincera, no sé cómo voy a superar esta situación. Es la primera vez que me alejo de mis hijas tanto tiempo. Estoy muy sensible, perdón. Aparte me estoy pensando que quiero ganar, quiero llegar al final y a la vez pienso en que con una nena de dos años no verla, ponerle que en dos meses o un mes... Crece. Si querés llorar, llora. Exacto. No, ahí se le enchaste. Sí, yo estoy. ¿Me evitás a un guitarro? No, estoy bien. Gracias. Prefiero llorar todo ahora y después ponerme las pilas y salir adelante. Ella fue mamá hace poquito. En el 2019. Sí, dos años tiene. Tiene dos nenas. Una la tuvo en el 2013 y la otra en el 2019. ¿Vos fuiste compañera de ella en BH? Sí, 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 sí. Y es algo que no tenés que hacer en los realities. O sea, yo la entiendo, también entiendo por qué entró, porque uno dice, si tiene hijos, ¿para qué entró? Y bueno, por ahí la situación económica necesitaba laburar. No tiene otro laburo. La música tampoco está siendo fácil en los últimos tiempos. Y otra cosa que tenés que hacer es no llorar y decir que extrañas, porque después te nominan al toque. Y porque extraña y porque es como la excusa fácil. Cuando entró a GH ya no era mamá, ¿no? Te hacen un favor. Te nominan y te hacen un favor. Y vos en realidad por ahí... Ustedes casi se clavan una tijera. Con la tijera, sí, porque es larga la historia. Me pusieron materia fecal en una pantufla y yo le dije, no me toquen mis pantuflas, porque las había regalado mi mamá. Y para mí era como... Yo era re chiquita. Tenía 16, 17 años, no sé cuánto tenía. Era muy chiquitita cuando traje a GH. Y casi se agarra con una tijera con... Y me tocaron y me pusieron materia fecal en las pantuflas y yo salí con una tijera cortada de la ropa. ¿Y fue ella? Yo le digo del queso por salud. No, no, no me crezco tampoco. No, yo entré a cortar la ropa Roña Castro. Entonces ató ella a defenderlo. Pero ¿de quién era la materia fecal? Y mostraron y armaron todo un circo como si yo lo hubiera querido asesinar. No es lo mismo que sea Roña Castro que Elisa. No salgamos de esto. Estaba Amalia Granata ahí también. Estaba y comía pizza con mermeladas a Amalia Granata. Bueno, le gusta, yo tiene derecho a pizza con mermeladas. La votamos por eso, porque no sabíamos qué decir y bueno, porque come y se extraña y come pizza con mermelada y la votamos. Y se fue primera. Ah, yo pensé que la votaron para diputada por eso. ¿Y ustedes la votarían para que se...? Por eso le quedó el trauma y salió a buscar votos. Y ahí mirá, mirá los votos que consiguió después de la empresa con mermelada. ¿Ustedes la votarían, la nominarían a una madre que dice que extraña a los hijos? No. Y sí, por pesada. ¿Para mí? No. No, por pesada. No, por pesada. Si extrañás, no entres al reality. No, no. Si sabías que ibas a... Perdón. No tenés corazón, hermano. No tenés corazón. Si no tenés laburo.